Para bailar, aquí va un tango bien compadrón Como un traje a la medida pataconía Y apurar en cada nota del bandoneo El chamuyo que rebota con emoción Mientras silba en una esquina del arrabal Un gavión que está esperando a la dueña de su amor Que le ha fichado el corazón Yo soy aquel que pide un tango más Para bailar bien compadrón y ser la envidia del salón Yo soy aquel que luce en su compás Toda su pinta de varón y le da soga a los demás Yo no sé qué será esta loca pasión Que desparrama el bandoneo y que me llega al corazón Yo no sé qué tendrá orillero muy bacán Por más fuerte actualidad Un gotán es un gotán Y pa' el amor no hay mejor cosa Que chamullar dibujando una quebrada Sin olvidar que la prenda es delicada Como una flor y el baján que la domina Tendrá que ser mozo, guapo y bien entero Para querer te lo bate un veterano Que guapeo por el amor Por el amor de una mujer Yo soy aquel que pide un tango más Para bailar bien compadrón y ser la envidia del salón Yo soy aquel que luce en su compás Toda su pinta de varón y le da soga a los demás Yo no sé qué será esta loca pasión Que desparrama el bandoneón y que me llega al corazón Yo no sé qué tendrá orillero muy bacán Por más fuerte que hoy le da Un gotán es un gotán Un paraíso El community Un pará El deseo De la oportunidad Debido Quare El deseo Y De la oportunidad Por that